¡Gracias! Se la pide Tapiero La va buscando Tapiero Abierto Montaño Le desma que interviene Abriendo la cancha Colocando para Alonso Domina Mauricio Ahora con Montaño Montaño que le ve el centro ¡Qué pelota que venía! Malón que se fue al córner Al tiro de esquina En favor de Busurruna Primer aviso del equipo del Ponchito Sí, avisó Atento, atento su arquero Volado Volado fue que voló Pero por el sector derecho Va a complicar muchísimo Entre Alonso Y Malco Montaño Aquí se viene Se viene, la perdió Alonso Tapiero Va escapándose Vergés Pelota que viene Para que se venga Le desma Hernández Reclaman mano Pero dijo Dele desma Dijo el juez central Parece que la pelota bota Y le pega Le pega en la mano A José Hernández Eso es lo que reclama Le desma Eso reclama la gente Muy surrula Pero el juez consideró Que tocó con la mano Le desma No, va a la mano Va a la mano Tiene razón Le desma Va a la mano de Hernández Hernández Están chequeando Sí, sí Están chequeando Posible mano Es mano de Hernández Conjuntamente con el VAR Y qué dice Qué decisión Va a revisar el VAR Mientras tanto acá La gente de libertad Aprovecha para poder hidratarse Y el caso de Di Santo Sí, tiene que revisarla Es una acción Para revisión A ver, mi opinión No es intencional Pero le quita la posibilidad Del remate al arco Que se había perfilado Dele desma Es lo que te decía Pato Es una acción de peligro Que tiene Le desma A su favor Acá está Mira Mira Ahí está Enseguidita le desma Enseguidita le desma Le levanta la mano Mira Mira Además de Sin intención De Hernández Pero Que Cambia la transición De la pelota Lo toca con la mano Y lo evita Vamos a ver Según VAR Penal Penal señoras y señores Y está Diego Le desma Atajó volado Bloqueó volado Sensacional El cuarta Bayer de libertad Que ya es la tercera Ahí lo vemos Y le desma Se afirma fuerte Le pega fuerte A la derecha Y se la jugó Justo para ahí Volado La tapa muy bien Si señor Interpagner Aquí Delgado Quiere meterse Sigue Wagner Domina Delgado Aquí está Delgado Oh Le pegó Enciso Casi casi En propia puerta Pero estuvo Atento a volar Corre Wagner Aquí Delgado Delgado Que le va a la pelota Le desma El pano le dice Que no señores Albacete Que revienta Por un costado Lateral Para mucho Runa ¿Quiere acción? Mira Mira La parte del centro Lo va a la delgado Preciso La cabeza Llega bien Llega bien a la pelota Se impulsa Le desma Conecta bien Va correteando Ahora La pelota Con Don Santi Atención Que peligro Bombazo Que pelota Metió Don Santi Por Dios Reclama Tapiero Con un volante También Ven a cortar En esa jugada Está esperando Quintero Jerry Parrales También Impulsa El balón Volado Sensacional Increíble Sobre la goal line Está sacando La pelota Don Santi Y creo que Don Santi Se la quiere devolver Pero Casi gol en contra En esta Casi gol en contra Le pega Y que bien Don Santi Que reflejo Ahí está Bien ubicado Se la va ganando Libertad Atención Mueve Di Santo Don Santi Devolución para Di Santo Ahí está Di Santo Espera arriba Don Santi Se va a meter Don Santi Va a pisar el área Sigue Don Santi En poder de la pelota Con la gente Para Ávila Viene Ávila Golazo Golazo Ávila su autor Increíble Hicieron Diablura Don Santi Levanta la cabecita Busca el espacio vacío Felipe Ávila Se mete ahí El espacio vacío Ahí se la mete Don Santi Se la pica Se la pica La pelota Está insistiendo Para Frank Goy Espera Don Santi Filtra el pase Don Santi Le quedó Ahora Don Santi Y Pinos Acá va a ir a dar Y Pinos Acá va a salvar a Bucurruna Se vería la segunda Para Libertad Bueno Lo que decíamos Se la juega Bueno Jugadores Que bien El amague Como que te voy a devolver La pared Para Zambrano El amague Se lo come Lo defensa Engancha El remate De Don Santi La gran tapada De Pinos Va moviéndose la pelota María Don Santi Hay falta Y hay tarjeta Además Uy Y se va Claro Porque ya tenía Tarjeta amarilla Si Ya tenía amarilla Y Regresan todos Para ver Como se acomoda Que increíble El fútbol tiene eso Va a entrar Bazán Por justo Don Santi Que hizo Un gran partido El chico Don Santi La toma de decisiones Muy bien Y no esperan nada No, no, no Decidido y seguro Derrochan energía Virtudes Elevando la pelota ¡Ah! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Segura para Buzur! ¡Golazo para Buzurruna! La había buscado La había bregado La había trabajado Y finalmente Un golpe de cabeza Fulminio Porque llega volado Y la pelota Se incrusta Al fondo de las mallas Se empareja la cuenta Se empata el partido Puso Buzurruna 1 Puso Buzurruna 1 Libertad 1 Tratando centros de evolución Para Berges Falta sobre Buzurruna Tiro libre Para Buzurruna La pide Atención Atención Se va a venir Este tiro libre Para Buzurruna A la fila de la cordilla En el partido En el tiempo Va a moverla Berges Se ve Berges Berges Golazo 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 De Berges Donde se empiejen Las pelaballas No llega nadie Y donde llegan Poquísimos Y ahora volado No llegó Este gran goleiro Qué pelotazo De Berges Yo la cobro Yo lo hago La mandó adentro Está mirando el marcador Golazo Dos a uno Gana Buzurruna Libertad Se peleaban por la pelota Se la que fue demasiado Se la que fue demasiado Y el justicia Hasta aquí no va El señor Terminó Se acabó Concluyó el partido Dos a uno Ha ganado Buzurruna Libertad En un partidazo En un partidazo